Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, evitar gastos innecesarios es clave para mantener una salud financiera sólida. Al no ceder a la tentación de comprar productos o servicios que no son esenciales, podemos ahorrar más dinero para metas importantes, como comprar una casa, pagar deudas o invertir para el futuro. Además, limpiar los gastos superfluos nos brinda la libertad de tomar decisiones financieras que realmente importan, como invertir en experiencias significativas o contribuir a la protección del medio ambiente al reducir nuestro consumo. Reducir el gasto en cosas no esenciales nos permite tener más control sobre nuestras finanzas y vivir una vida más consciente y equilibrada. Es por eso que a continuación te dejamos una lista de 5 gastos tontos que debes dejar de hacer si no quieres perjudicar tu bolsillo. Toma nota. 1. Comprar a diario café de cafetería La rutina de comprar café a diario en una cafetería puede parecer una elección inocente que puede ahorrarte tiempo. Pero si calculamos el costo a lo largo del tiempo, nos sorprenderíamos de la suma total. Incluso, el gasto diario más pequeño puede acumularse rápidamente, convirtiéndose en una cantidad significativa al final del mes o del año. Este dinero podría destinarse a objetivos financieros más importantes, como ahorrar para emergencias, invertir en el futuro o reducir deudas. Es esencial considerar cómo nuestros gastos diarios pueden impactar nuestras finanzas a largo plazo y buscar formas de gestionarlos de manera más efectiva. Por ejemplo, comprar una cafetera. Al principio, puede resultar costosa, pero a la larga te beneficiará más. Pero, ojo, no estamos diciendo que no compres tu café favorito o más. Solo reduce el número. De 7 días a la semana a solo 3. Verás cómo tu bolsillo te lo agradecerá. 2. Compras impulsivas en línea. Las compras impulsivas en línea pueden tener un impacto significativo en nuestras finanzas personales a largo plazo. Aunque el costo individual de cada compra puede parecer insignificante, la acumulación de estos gastos puede sumar una cantidad considerable con el tiempo. Esta falta de control sobre nuestros hábitos de compra puede dificultar el logro de nuestras metas financieras, como el ahorro para emergencias, la planificación para el retiro o la compra de bienes importantes. Por lo tanto, es importante desarrollar estrategias para resistir la tentación de las compras impulsivas en línea, como establecer un presupuesto mensual para compras no esenciales, o esperar un período de reflexión antes de realizar una compra para evaluar su verdadera necesidad. 3. Suscripciones de servicios no utilizados. La suscripción a servicios no utilizados, como membresías de gimnasios, plataformas de streaming o revistas, incluso clases en línea, pueden convertirse en un desperdicio de recursos financieros si no se aprovechan al máximo. A menudo, nos inscribimos en estos servicios con la mejor de las intenciones. Pero si no los utilizamos de manera regular, el dinero invertido en estas suscripciones se desperdicia. Además, el costo monetario. Estas suscripciones también ocupan espacio mental y pueden generar sentimientos de culpabilidad por no aprovecharlas. Es esencial revisar regularmente nuestras suscripciones y darse de baja de aquellas que no se están utilizando, de modo que podamos canalizar nuestros recursos financieros hacia áreas que realmente agreguen valor a nuestras vidas. 4. Consumo excesivo de servicios de entrega a domicilio. La conveniencia de recibir productos o alimentos en la puerta de nuestra casa puede desencadenar un aumento de nuestros gastos, ya que a menudo nos enfrentamos a tarifas de entrega y a la presión de dar propinas adicionales. Además, la facilidad de realizar compras con solo unos clics puede llevarnos a adquirir artículos que realmente no necesitamos. Esta tendencia de consumo puede dar lugar a un crecimiento desmesurado de gastos superfluos que podrían haberse evitado si hubiéramos optado por métodos de compra más convencionales o si hubiéramos planificado mejor nuestras adquisiciones. Por lo tanto, es crucial encontrar un equilibrio entre la comodidad y el gasto responsable, a fin de mantener nuestras finanzas en una situación saludable y estable. Hacer gastos innecesarios puede tener un impacto negativo en nuestra salud financiera a largo plazo. Cada compra impulsiva o derroche de dinero representa una oportunidad perdida para destinar esos recursos a metas más significativas, como el ahorro para el futuro, la inversión en nuestro crecimiento personal o la construcción de un fondo de emergencia. Por lo tanto, es fundamental ser conscientes de nuestras decisiones de compra y practicar la moderación y la planificación financiera para asegurar un futuro económico sólido y estable. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. ¡Nos vemos la próxima!